Yo necesito que todo el mundo esta noche con las palmas Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Escucha eso, Origua, Salvador, Colombia, la República Dominicana 13 de diciembre del año 80 a las 3.24 Nació un niño blanco con ojos azules, cabello castaño La madre con mucho orgullo después de tanto tiempo al fin se envió de emoción Y ahora va inquietamente, la enfermera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues ser padre con solo seis meses de aquel embarazo nos abandonó No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato le falló El niño a pocho meses se parece a su padre y ella dice mamá Ya los conflictos comienzan y el huelfer no la cansa y la madre quiere ayudar Solo le importa entender que su hijo necesita comer Y la renta le falta dos veces, la plata que entra no alcanza para nada Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la dio a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre Por él, nada más Iban pasando los años y el niño lindo de mami Nada se le negó Si en todo se consintió Que ha ido y presumido, el joven se ha vuelto y se cree el mejor Por el sudor de su madre tiene el carro del año y viste la mano y no más Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado y una militar No te olvides que no tienes padre y la novia que eligas te tiene que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella mamá Esta es la historia Amor de madre es un amor 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 Amor de madre es un amor